¡Bendita seas mamá, que tu amor me diste! Y al tenerme en tus brazos, me pusiste tu eterna bendición. ¡Gracias mamá! Para todas las madres de Bolivia y el mundo, les canta Susana Vargas con mucho amor. ¡Gracias por ver el video! Tú no vas a llorar cuando yo me vaya Dentro de mi corazón siempre tú vivirás Pronto regresaré, mamita querida Tú no vas a llorar cuando yo me vaya Dentro de mi corazón siempre tú vivirás Pronto regresaré, mamita querida Nunca voy a olvidar, tu querer mamita Pronto regresaré, mamita querida ¡Fuerza mamita! ¡Sin llorar! ¡Gracias por ver el video! 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 Didier, Ailén, Darlita Gracias por hacerme la madre más orgullosa Muchas gracias Gracias por ver el video